Oh la madre, pues ya. A ver, se me minimiza cada que hago algo el pinche Mook. Pero bueno, vamos a ver qué son tus bramos. Ya estás, ya estás. Ahorita jugamos a Sunboid. Ey. Tengo un poco de mitril. ¿Ya? Tiene picax. Sí, en un cofre salió un montón de estupideces, oro y todo el pedo. Ah, ya traía todo incluido. Sí. Ya tengo un pico de silver. De steel, que diga, steel. Uff, me salió el brócoli. Entonces yo creo que me voy a agarrar minando. Ya está, voy a matar unas vacas y... Y pues lo de los árboles. Ah, otros dos cofres, vacío. Un poco de semillas y carbón. Mucho cofre. Yo creo que hay que abusar de los cofres bien gigamierda. Encontré un cauldron ya hecho al lado de los cofres. Así que cauldron ya no hay que fabricar. El caldero. El caldero, sí que dije. No te notas en inglés. Sí, yo también. Pero no lo dije para corregirte, nomás lo dije. Ah, ok. Aquí tengo un anvil. Y ya está. Por el clip. Sí. Ah, y hay un iron... Ah, un iron bar y unas monedas. Uff. Oye, hay muchas casas cerquitas. Sí, está muy buena la seed. Sí, manches, qué suerte. Deberíamos de usarla... ...copiarla y de usarla cada rato. Sí, eso estaba pensando yo también. Pinches tranzas. Pues está bien. No es ilegal. Pues sí. Pero es como buscar una seed en la que aparece todo un armado de diamante en el cofre de enfrente. No es trampa, pero... No es trampa, pero... Pero está tranza. Pero es que el chavito así es en la vida... Tienes que hallar cómo es el trampa en todo bien ojete. Te dan una oportunidad de robar. ¿Qué haces? Sin que te cachen. Sin que te cachen. Y en la... Hola, Burga. Ay, güey. Nos juntamos en el punto que dice el mapa después. Sí, ya estás. Desbloqueé... Le he hecho por alguna razón. Ahora... A ver... A ver... Sí... Creo que ya puedo hacer la espada. ¡Uff! Va a ser la primera noche con la espada, ¿no? Sí. Yo voy a intentar hacer una de mitril con el mitril que te saqué. Ya está. Ah, ¿poco hay espada de mitril? Sí. A la madre. Voy a intentarlo, aunque no creo alcanzar a ser el fucking... El Junkens. Ya estás. Ya no hablo ni español ni inglés bien de tanto. No, ni modo. Así que... Esa es la estupidez. Porque no tiene que ver con nadie. Esa es la estupidez, no más. Es que es el cauldron. Es el cauldron y el Junk. ¿En qué? Estoy cortando birch ahorita. Con mi hacha. A ver, ¿pero tú eres un birch? Sí, lo retombe ya el culero. Es... Avedul. No, no sé qué es. Avedul. No sé qué. No, sí lo ponen en Minecraft. Es que sí lo ponen en Minecraft, ¿no? Sí, creo que sí. Nomás sabemos lenguaje de Minecraft. Sabemos lenguaje de Minecraft. A la búrguera. Qué estupidez. No, no, fueron nunca de escuela. Qué verga. Sí nos van a decir. Sí nos van a decir en los comentarios. A la búrguera. Ah, no alcanzé a hacer nada. ¿Te alcanzaste a hacer espada? Sí, alcanzé a hacer espada. Ah, con madre. Me apareció un pinche mono. Me aparecieron tres monos ya. Sí, güey. Iron bar. Ah, ya no tengo iron, debe. ¡Fuck! Ah, huevo. Estoy buscando fucking steel para... Para el espada. Ay, no manches, estaba mostrándole Oscar el juego. Te abro uno de esos cofres que no tienen... Que no te cuestan nada. Y me sale que tengo robo de vida con golpes. ¡Hala madre! ¿Salió con madre en chingue? Sí, salió con madre. Me dieron jugando a seguir jugando en ese mundo, pero... Nomás yo estaba mostrando a Lodger cómo era el juego. Y pues ya, Lodger, no sé por qué. Aunque tengo eso jugando solo te deshacen los pinches monstruos. Sí. Está apenas jugando entre dos mínimo, digo yo. Está muy cabrón. Pero ya, si llenábamos el server, no sé si sería difícil ya. Sí, sí, a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero quién sabe. A lo mejor se pone bien fácil. A lo mejor bien cabrón porque ya no hay recursos. Sí, también. A ver, ahí está. Ya me llevé mi Ambil y la chingada. Junke. Mi yunki, mi Ambil y mi workbench y mi coin. Qué bubba. Oye, ¿te consideras que está bien la espada de Iron? Seguro que todavía no tengo el acento mamón de inglés. No, hombre, si habláramos así me caería de la verga. Qué mejor no hablo. Estaba en contra de Spoo Bean. ¿Qué es eso? Que la comida va a caer más lento. Ah, se está con tu madre. Ah, el frijol. El frijol. Ese sí no lo... El Bean. No lo agarró mi cerebro. El Bean. ¿Por qué se llama Bean? No se parece nada a frijol. ¿Eh? ¿Tiene la forma? ¿Tiene la forma del Bean? ¿De un Bean? ¿De un Bean? ¿De un Bean? Ay, no. Ándale, ándale, ándale. Iron Bar. Fuck, fuck, fuck. Te necesito hacer la hecha aunque tengas el pico. Porque necesitas la fucking Abdul. Que hay bien mal. Necesito cocinar, no tengo. Tengo chingo de hambre. Estaría chido que... Ay, por favor, también. Estaría chido que cuando tu mono comes, tú también comes en la vida real. Lo que sería más padre es que cuando hiciera ejercicio, tú bajas de peso. ¿Puedes jugar en una caminadora? Ah, sí puedes. Y jugar cocinando al mismo tiempo. Ya, eso es pura cagada. Y ya cuando está la carne, ya te la comes en el juego y también en la vida real. Y ya no es todo tu tecleado de carne. Ya, segunda noche con la espada de Mitril, güey, ya está. Y te puedo hacer una también a ti. A huevo. Pero haz pico mejor, ¿no? Para el siguiente minero. Oh, sí. Sí, estaría mejor el pico, la verdad. Porque ahorita estamos muy lejos. Y ya tengo espada. Sí, sí, es cierto. Seguro de hacer un pico mejor. Ya está, ya está. Todo de Mitril bien duro. Va a estar bien chido ya. Ya para avanzar en la escala de materiales siempre nos quedamos donde mismo. Sí, chingado. Estoy quitando el iron. Mitril pickaxe ya. Y Mitril sword. Ya tengo para proteger y para llevarme todo en corto. Primero anoche, es en dos horas. Voy a llevar todas mis cosas para donde nos vamos a encontrar. Ya está. Igual yo estoy haciendo eso. Cada que construyo, quito todo. Voy a ver si me puedo llevar un chingomil de Mitril. Para ya llegando, podernos hacer todo. Ya está. Mitril tiene traducción. ¿Cómo, cómo? Mitril tiene traducción. No tengo ni idea. Creo que no. Mitril tiene traducción. Lo va a buscar el chavito. Ya está. Pinche lobo. Me dio un ancient bone. Uno de los enemigos. Ah, la madre. ¿Qué es eso? No tengo idea. Pero es un hueso gigante que brilla de oro. Uy, tengo doble salto. No. Mugre golem. Me cagan. Bueno, pero si se muere en chingue con la espada. Obamium. ¿Ya lo habías visto, Obamium? No, no lo había visto. ¿De qué color es? Es morado. Ah, sí lo había visto entonces. Nada más que no había chequeado el nombre. Obamium. Ovarium. Voy a ver si puedo matar a los dianos. Me quiero matar ahora que tengo la espada esta. Siente bien chido traer espada. Lo otro que jugamos nunca tuve espada. Me sentía bien denigrante. ¿Qué es lo que me falta? ¿Pierce wood? ¿Iron bar? Iron bar no le he quemado. Ni siquiera tengo horno. ¡Holy shit! No mató. No mames. Deja a ver si hay un revive de homies. Sí, sí, sí. Ahí hay uno. Lo puedo ver en tu pantalla. ¿Dónde está? No tienes que alejarte mucho. Está para allá, para allá. ¿No es el golem? Un poquito más para la izquierda. ¿Para la izquierda? Ahí está. Ya lo vas a ver. Ah, ya lo vi. Bueno, ahí voy. Ya estás. Pero primero vamos a jugar a la lotería. Aquí ya voy. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí va. Ya estás. Pero vives donde estabas, ¿verdad? Holy shit. Sí, lo vives donde estaba. Qué bueno, porque si no hubiera partido mis pasas. Bueno, ya está. Voy a seguir minando acá. Ya estás, ya estás. Y creo que también revivo con mis objetos y tengo mis objetos. Eso yo creo que es lo que más me preocupa. ¿Pero para qué se necesita el Ancient Bone? Eso es algo que sí me tiene un poco... Consternado. Aquí. No, los monos que me mataron están aquí. Aquí siguen. Te imagino que era la vida bien horrible. Sí, es que son fucking golems esos de piedra, pero con la calaverita encima. Ay no, ¿cuántos son? Son tres. Ya me los estoy alejando. Ya sé. Voy a intentar... ¿Ya va a salir el golem gigante o no? Es... No, es en... Faltan dos noches para eso. Ok, qué bueno. Aunque es bien poquito tiempo igual, se manda. Sí, es bien poquito. Pero con los materiales que estamos consiguiendo, yo digo que está bastante bien. A lo mejor sí lo alcanzamos a matar ahora. Ay, güey. Hell Regeneration, ahora creo que sí les voy a hacer frente. Aunque de un golpe me mató la última vez y estuvo muy cagado. A ver si no te vuelvo a revivir, no hay pedo. Ya estás. Espero que no me evites. Ojalá no. Mate uno. Es todo. ¿Van a dar chingo de oro eso sí? Sí. Ya les maté a los tres. Uf. Qué miedo. Estuvo muy bien. Y fue uno de esos de invoca a la pelea. Esas tonterías. Ah, le dije. Eh, puedo minar a la mantita. A la madre. Con el de Dimitril. Al huevo. Bueno, ya voy. Voy directo al barco ahora sí. Ya estás, ya estás. Ya conseguí todo de hierro mínimo. ¿Qué es esto? Hago más daño mientras más rápido me muevo, dice. Está más o menos. Sí, solo que tengo que pelear mientras... Corres. Holy shit. Ok, bueno, estos... Ay, tengo cuatro brócolis. Regeneró la vida bien intensa. Eso sí está bueno, la verdad. Bueno, ahora sí. Los brócolis son... Son yo creo que de lo mejor. Once de la mantita. Estuvo bien. Dos espadas. Ay, yo... Ya están spawneando. Los monos chafones bajan un chingo. Sí, qué pedo. Uy, otro brócoli. Ya tengo dos también. Los brócolis son lo mejor que te puede tocar, no manches. A ver, vienen golems. Fucks. No. Ah, sí, baja más el pico, tenías razón. Sí. Quién sabe por qué. Bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Sí, tiene sentido. Uy. Ahí está. Me bajaron un chingo. Uy, otro brócoli. Es que yo creo que hay que dejar de craftear y abrir puro pinche cofre. También. A lo mejor. Es el secreto para vencerlo. Tener mil millones de vidas y... Y un montón de fucking... De brócolis. Y matar vacas, matar vacas. Y matar vacas. Para tener comida. Aunque ni tanto, porque si tienes los beanies... Ah, bueno. Quizás tampoco. A ver, encontré un cofre azul y me dio... Jugo. ¿Está bueno el jugo? Que corro cuando... No entendí. ¿Me aumenta el jugo? Cuando doy un crítico. Ah, ok. ¿Mino mi tril o ya tienes suficiente? Sí, mina. Mina mi tril. Tengo ahorita... Tengo nada más 8. Te puedo hacer un pico. Ya está. Entonces voy a minar de un tío. Y luego voy para allá. Es que está bien cabrón. Está bien duro. Todo está bien duro. Aunque tengas el pico. Parece que solo es como que te permite minarlo. No aumenta la velocidad a la que lo minas. Ok. Qué culero. Ah, huevo. Para que se te vaya todo el día. Lo único que creo que sí cambia son las... Son las espadas. Esas sí tienen que hacer más daño. Sí. Entonces el oro ni se ocupaba, ¿verdad? Nomás era flex. Sí, nada más era flex. A lo mejor queda entre los dos materiales. Y es como un poquito más útil que el acero. Pero realmente necesario no creo que sea. Bueno, ahí va el mitri. Pero da un chingo eso sí. Me dio... 17. Ok. Está bueno. Yo el que miné me dio 8. Yo creo que está al azar ese pedo. Sí, yo creo que es al azar. Porque el primero me dio 11 y el segundo 6. ¿Las vacas tiran oro cuando las matas? ¿En serio? No he visto. No, pregunto, pregunto. Ah, no. Nomás tiran pura carne. Ah, ok. Bueno, a lo mejor tienen una probabilidad. Como los pinches monos de hueso que te tiraron el hueso ese. Ah, sí, sí. El hueso ese sí se ve bien épico. Ay, otro tenis. Hoy corre rápido. Oh, fuck. Aldeanos. ¿Los mato o intercambio con ellos? ¿Los mato o intercambio, no? Sí, pues sí. Sí, creo que mejor. Te compran el mineral de hierro. La madre. Te lo voy a vender por monedas. Ya llegué al barco. A ver si logro. Ah, ya estás. Estoy bien cerquita. No vayas a entrar porque luego se quita el símbolo. Ok. Entonces me voy a quedar afuera. Sí, por favor. Mientras... Voy a quemar el mitril y eso. Hay unos golems aquí. ¿Son los que te perseguieron? Le voy a comprar adamantita. Y un pico de adamantita. Les compré un pico de adamantita. Uf. Ok. Ahora sí los mato. No, déjame. Les puedo comprar una espada de mitril. Se la voy a comprar nada más. Min un poco más de hierro. Ok. Ya casi se hace de noche. Y aquí ya aparece el pico gigante, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a tener que huirle, ¿no? Sí, vamos a tener que huirle. No creo que podamos. Sí, ni yo. No. No. Ya le compré una espada de mitril. Voy contigo. Ya está. Qué cagado que... Yo creo que lo que mata delante del desarrollo de todo el mundo es los fucking aldeanos. Porque no manches. Ya vengo con dos espadas de mitril y un pico de... No, pues no me hace nada de daño ya. ¿Por la regeneración o qué? Sí, porque tengo escudo y regeneración. Igual y no importa porque el golem me va a aumentar una piedra y me baja más de lo que tengo de vida. Oh, sí, eso sí. Sí, pero entonces déjame que siga intercambiando con ellos cosas porque sí está muy... No me quiere alejar de la villa. Ok, ok. Aguántame nomás esta noche. No salió el golem gigante. No, salieron golemcitos como siempre. ¡Ay, no! Me confié. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, pero ya me estoy regenerando. Ahí está. Ah, es que había un jefe de golem. Hay muchos aldeanos para intercambiar en esta aldea. Oh, espera, encontré otro. También me tiró el hueso. ¡Oh, la mantita! ¡Hacha de la mantita! Se la puedo comprar. Ah, es para atacar el hueso. Fuck, ¿quién me está atacando? ¿Es para atacar? Sí, bueno. Es que se veía rojo. Es lo que entendí. No, es la real esa. El brillo. Ah, ok. Bueno, me voy a matar a unos golem que salieron aquí porque sí. Bueno, no los voy a matar porque ya culié. Este güey te compra madera y a cambio te vende hachas. ¿De qué quieres hacer la hacha? La mantita, mi tío. A la madre. Vaya, de empezar a talar madera para comprárselas. No, no, pues. La más OP, ¿no? La más OP. Si quieres, KL. Mejor aquí, ¿no? Sí, deja ver si ya trato de llegar. Nomás voy a... Estoy matando unos golems. Y me están dando una chinga. Ya está, ya está. Ahí está, ya los mate. Para el barco... ¿No hay coordenadas? Es que no hay coordenadas. Desde el barco... Pues déjame, voy al barco y te guío hasta aquí. Ah, bueno. Voy en corto. Voy a comprar unos cofres. ¿Ahí en el barco? No, me espero a... Porque hay unos cofres de oro. De repente. No, mejor espérate porque lo que vas a encontrar aquí son puras herramientas de adamantita todas y... Te va a servir mucho más. Porque puedes generar algo muy rápido con ellas. A ver, yo me debería de estar viendo. Estoy en una colina. Bueno, no me puedes ver. Hay un chingo de árboles por aquí. Sí, hay demasiados árboles. Pero estoy... Casi... Ya estoy ahí al lado del barco. Ya... Ya te veo. Vámonos. No, no te veo yo a ti. Ah, ya te vi. Vámonos. Es por aquí arriba. Pero nada más encuentro un lugar por donde subir. ¿Y si te paso mi oro para que compres eso a ver qué sale? ¿Esto de aquí? Sí. ¿Esto tienes dinero? No, hombre. No traigo nada. No, no. Guárdatelo tú para que compres allá con los aldeanos. Ah, es que tenía cero. Sí, tenía... De plano te di todo lo que tenía y te di todavía los 150. Ah, ¿qué? Espérate para acá y cómprele herramientas a los aldeanos. Oh, ten... Ten... Este pico, no sé si lo quieras. O si prefieres esperarte a los demás. No, pasa. Aquí está un pico de... De mitril y una espada de mitril que compre. Para cambiar... Cambiar lo de estilo. Ya está, ya está. Lo que sí es que agarre comida porque eso sí no hay en la fucking aldea. Chingado, le di click afuera del juego. Pensé que había... Otra cosa. A ver. Fuck, hay que cambiar cosas rápido porque ya se hace de noche y a lo mejor ahorita ya... ¡Ay, no! ¡Le pegué! ¡Arandeanlo! ¡No, chavito! ¡Oh, fuck! ¿Me están atacando a mí también? ¡No, no! Que no te mames. Ya hay que matarlos. ¡Ta madre! ¡Le pegué por error! Ya está el de ese chingo. ¡Y me están persiguiendo entre todos! ¡Fuck! ¿Y vino el gigante? ¡Oh, me mató! ¡Ta madre! ¡La cagué! A ver, ahí voy. ¡No, bebé! ¡Ta madre, güey! Pero, pero, ¿sabes qué? Podemos copiar la semilla. ¿Dónde está la semilla? Ahorita me la enviaste por Discord. Ahorita la copiamos y otra vez hacemos lo mismo. ¡Ah, ya está, ya está! ¡La cagué en gancho! ¿Eso es la semilla o la ID de servidor? Es la de servidor. ¡Uy! ¡Ah, igual! ¡Ah, no la grabé! ¡No la grabé porque le di grabar después de...! ¡No, pero, igual yo creo que al final no diera! ¿Intenta revive the homies? ¡Sí voy a intentar! Bueno, no me bajó tanto, ¿eh? ¿Sí me dio? Sí, sí, sí te vi que te dio el notice a mi madre. A lo mejor sí le podemos ganar, pero... Bueno, primero te revivo. Ya está, ya está. ¡Ah, ya vi uno! ¿Tú también? No lo he visto. ¡Ah, ya lo vi! Ya está, ya está. Mantengo comida. Estoy caminando bien lento. ¿Dónde? ¿Dónde está oye ya? Ah, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Uf! Eso es todo. Ok. Bueno, mínimo redimí una parte de lo que la cague. No, encontramos otra aldea y... Le sacamos todo el jugo. Ya está. Pero creíste que era uno de esos monillos de los malos, ¿no? Sí, es que se parecen mucho. Sí, sí se parecen. ¿Qué? ¿Tiene por ti? Ah, era el caos del... Es que... Estaba tratando de cocinar porque como corre bien lento no le puedo huir. Me mató. ¡No! ¡Madre! Ah, la burta. ¡Uy, no! Es que... Cociné pero puse el horno. ¡Pingue su madre! En vez del pinche caldero. No tengo yo oro. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que matar. Pues mata. Y de todas formas creo que esta noche no va a spawnear... Ya, jefe. Sí se arma. Ok. Bueno, vamos a... Ah, y también mineral de oro. Hay uno de los cofres verdes ahí. ¿Ya los lootéaste? ¡Halo! Ya los looté, sí. Vi los dos. Vi los cofres y los looté. Ah, ya está. Aquí está mi hueso. Eh, voy a buscar un revive de homies para que tú puedas... Ah, también no puedes revivir directamente. ¿Ah, sí? Pero es alguien cabrón... ...de que vas a mi cuerpo y me revives. Tengo una lanza. ¿Hará más daño que la espada? No creo. Necesitaría checarle con los chafones. Oh, voy con tu... Voy con tu cuerpo. Se abrió el Steam's... Mierda esa de... Sí, me cae mal cuando se abre. Hay una mejor ahí a la derecha. Ah, ya vi, ya vi. Gratis. ¿Qué sale el correo? Una fucking pill de max HP. ¿Puedes saltar dos veces? Sí. Sí, fue una habilidad. Aquí hay cofres. Voy a ver si tienen algo útil. Este. Mithril, pollo. Más pollo. Más raw meat que digan. Más pollo. Raw meat. Yo también pensé que era pollo. Y ya me acordé que lo conseguimos de las vacas. Nos quedamos mal desde que decíamos carne de pollo en... ¿A poco te puedes comer la carne cruda? Sí, sí. Ya sí me la como siempre. Ingue su madre. Entonces lo hubiera hecho. Oh, fuck. No, pero... No, pero... Para que agarres tus pasos. Ok, ok. Gracias, chavito. Gracias. No, no sé quién chingos. Ya está, ya está. No sabía que se podía comer la carne cruda. No me hubiera muerto. Yo creo que sí lo podemos matar. Sí, no tiene mucha vida. ¿Intentamos? Lo que yo le bajé, eso fueron tres golpes con la espada de amandita, chavito. Bueno, déjame... Nomás porque me parecieron unos monos de cagada. Voy a abrir unos cofres. Oh, me salió una espada de oro. Digo, de ro... ¿Qué hace? Hacer daños de cura. ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Le bajé un poco de vida, pero realmente no le hice nada. ¿Viste ya la vida que le bajé? Sí. Oh, la madre. Está rompiendo todo. Eso es bueno. Uy, sí lo estamos deshaciendo. Cuidado. Ponte atrás de algo cuando alguien... Ampe, tengo doble salto y salto bien alto. Ah, qué bueno. Qué bueno que tienes una forma de... Yo tengo que ponerme atrás de la casa. Si no me da. Aquí muere. Aquí muere. ¡Oh, let's go! Increíble chance de crítica. ¿Qué es esto? ¿Chunkyu muere? ¿Anchon Koren? Ok, yo agarré una y te agarraste otra. Sí, yo agarré el chunkyu muere. Pero si quieres te lo paso porque no entiendo qué es. En lo que mato a los monstruos para que cheques. Gracias. Chunkyu... Ah, es un mineral. Chunkyu. Pues vamos al barco ahora sí, ¿no? Ya chingamos. Sí, vamos a conseguir... ¿Había un mago? No, es un drama de fuego. Ahí está. Buena. Están muy duros ahora sí. Sí, pero podemos, podemos. Lo armamos. Casi me muero. Ay, no sé qué me atacó. Ni siquiera. Ay, la madre. Necesitamos armaduras ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Están de una chinga. Te mataron. Ok, ahorita... Voy a intentar revivirte. Revivium. Yo estoy yendo. Yo estoy yendo. Yo estoy yendo feo esto. Yo estoy yendo estúpido. Ay, no. Ese pinche gole me iba a cargar la verga con él. No. ¿Cómo, cómo, cómo? Me morí. Me aventó la piedra, ¿verdad? Eh, sí. Inga, su madre. Pero estuvo buena la partida. A ver, ¿cómo le doy en salir y así? Sí. Ha, ha. Ha, ha.